Hola, ¿qué tal? Soy Juan López, soy periodista de cadenaser.com, lo pone aquí abajo, así que es obvio. ¿Qué es esto de Trislandia? Pues es una aventura que estamos montando en cadenaser.com y es un poco lo que queremos contar es el trayecto de un atleta amateur, que en este caso voy a ser yo, voy a ser la cobaya, desde que empieza a entrenarse hasta que corre un triatlón de media distancia. En este caso es un triatlón en Islandia, 40 kilómetros al norte de Reykjavik, es el triatlón más al norte de todo el planeta, así que es una carrera muy especial. El año pasado la corrieron creo que solo 65 personas. La idea es un poco contar esos cinco meses desde que alguien empieza a entrenarse hasta que corre la carrera y sobre todo concienciándonos de lo importante que es correr con salud, alimentarse bien, hacerse pruebas de esfuerzo para saber que en nuestro organismo todo está bien, todo está en orden para poder correr y afrontar una prueba de este tipo y sobre todo elaborar un calendario de entrenamientos que una persona que no está habituada a hacer deporte de este nivel pueda llevar, es decir, no coger vicios con la bici, aprender a nadar bien, correr sin sobrecargar las piernas y sobre todo también darnos cuenta de que lo importante que es la marcha a la hora de correr y pisar bien e ir al podólogo para que nos diga un poco si lo estamos haciendo todo bien. Esta es un poco la idea, van a ser cinco meses en los que vamos a tener que ir a correr, nadar y montar en bici y bueno, si queréis apuntaros, aquí tenéis el link de la carrera, podéis acompañarnos bien a través de los vídeos o bien apuntándoos y viniendo en persona y sufriendo con nosotros. ¡Empezamos!